El equipo de Next Noticias hizo un recorrido en la terminal aérea del Aeropuerto Internacional de Tucumán, a eso de las seis y media, debido a que no se pueden ingresar cámaras de los medios de comunicación sin autorización, pues el recorrido se hizo de manera individual. El equipo de Next Noticias, esta servidora, se dirigió hacia la oficina de la línea aérea Copa, en esta terminal aérea. Ahí se nos proporcionó un número de teléfono del jefe interno de la línea aérea Copa, aquí en el Aeropuerto Internacional de Tucumán y vía telefónica se informó que hoy se realizan las labores por parte de todos los trabajadores de esta empresa de manera normal. Ellos están haciendo sus tareas asignadas como se realizan diariamente. También se aclaró que el día de ayer no hubo suspensión de vuelos y todos salieron en el 100% los vuelos que estaban programados para ese día, es decir, el día de ayer jueves. También se aclaró que no hubo tal huelga, sino una manifestación pacífica por parte de miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Aviación. Por otra parte, vía telefónica se informó y se lamentó que haya imprecisión de la información dada a conocer al país por parte de algunos medios de comunicación del país. Pues por los momentos no hay manifestación por parte de estos trabajadores de la industria de aviación. Importante señalar que Mitra del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ya ayer mismo ordenó que este conflicto por la aprobación de la Convención Salarial 2017-2021 se resuelva a través de la vía de arbitraje y ordenó a los trabajadores retomar su puesto de labores. Es lo que acontece aquí en la terminal aérea del Aeropuerto Internacional de Tucumán. Específicamente estamos tratando el tema de la línea aérea Copa, que ayer hubo varias manifestaciones, incluso en la misma parte de la entrada de esta terminal de vuelos internacionales. Es lo que le puedo informar por los momentos y también señalar pues esta parte de como medio de comunicación, objetivo buscar la contraparte de la noticia, en este caso hoy pues pudimos conversar vía telefónica con uno de los jefes de comunicaciones de la línea aérea Copa. Soy Linda Abraham, yo retorno con usted a estudios principales de Nes Noticias.